Bueno, como ustedes saben, esta carrera surge a partir de la demanda de formación de los institutos terciarios de periodismo para poder articular la enseñanza terciaria en el área de periodismo con la formación universitaria, poder estudiar y tener una carrera de grado y poder seguir haciendo estudios de posgrado en el caso de aquellas personas interesadas en continuar su formación, su formación académica. La carrera está cumpliendo 10 años este año. Comenzamos el dictado en el 2003 y este es un momento especial para nosotros porque ya recorrimos un camino y fuimos aprendiendo mucho con ustedes a través de los años y también fuimos reflexionando durante este tiempo en un escenario muy cambiante de la comunicación y el periodismo, como ha ocurrido en estos últimos 10 años y como viene ocurriendo en las últimas décadas en el ámbito de la comunicación. Hay muchos cambios que tienen que ver, como ustedes saben, con lo tecnológico, con la dimensión de la tecnología. La comunicación digital va inaugurando nuevos espacios, tiempos y modos de comunicación y de hacer periodismo. Entonces creemos que hay nuevas áreas por explorar, por ejemplo, todo el terreno hoy de la visualización de datos, la infografía dinámica, nuevas maneras de contar, de informar y de hacer más comprensible algunos fenómenos en un contexto de superabundancia de información. En nuestro país, además, tenemos desde hace unos años una nueva ley, que ustedes sabrán, de comunicación de servicios audiovisuales, que también abre nuevos escenarios para hacer periodistas, para hacer cosas nuevas, para pensar lo nuevo. Hay muchos mundos posibles, entonces hoy los invitamos desde aquí a empezar a construir esos mundos que creemos. Gracias. 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 Gracias.